americano, pero tienen su hoja tres. No pinta, no pinta, no pinta. Gracias. ¿Cuál tienes? ¿A tres o cuatro? Tengo A tres, pero en A tres también viene de diferente. Que no tenga nada. Blanca. Blanca. Ya pasé. A ver. ¿Quién eres? Valderas. ¿Quién más? Acosta Concepción. Acosta Concepción. Castelán. 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 ¿Ok? Díaz Ríos. Díaz Ríos. ¿Ok? ¿Ok? Díaz Ríos. Díaz Ríos. Díaz Ríos. Díaz Ríos. Bueno, ¿tienen su hoja tres jóvenes? Por ahí le dije, no sé si fue este grupo, que no sé, que hablaban mucho, que les dije que no quería que se sentaran juntos, porque, bueno, tienen su hoja tres, ¿sí? Los que tienen la tres, es la hoja grande, ¿sí? Liza, que no tenga ni el cuadro, ni el isométrico, ¿sí? A ver. ¿Qué? Álvaro Molino. ¿Quién? Correa Trujillo. Correa Trujillo. El maestro les va a asignar grupo, este lugar, por favor. Hay un campo. ¿Quién? Campos. 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 Campos rojas. Sí. Ok. Bautista. Bautista. Aquí en medio. Villanueva. Ok. Entonces, tienen su hoja tres. Esta, lo que mide de aquí a acá, lo que mide de aquí a acá, vean cuánto es. ¿De dónde a dónde? De es, del margen, de izquierdo al margen. ¿Qué medida tienen? ¿Qué medida tienen? Correle. Mide cuarenta centímetros. Cuarenta. Diez. Cuarenta centímetros. Eso, divídanlo entre cinco. Entre... Ocho. Entonces, esto lo vamos a dividir. Vamos a poner una línea muy tenue aquí, porque de este lado vamos a hacer el isométrico y de este lado vamos a hacer la montea. ¿Sí? Entonces, dividimos el cuarenta entre cinco. Toca ocho. Entonces, acá vamos a tener dieciséis centímetros. Y trazan una línea con cuatro H muy tenue. ¿Sí? Entonces, acá tenemos tres quintos y acá dos quintos. Ajá. De este lado vamos a hacer el isométrico y de este lado vamos a hacer la montea. Aquí ya está el isométrico. Déjenme bajarla. ¿En qué? ¿En qué? ¿En qué? En virtual. Ya no está el... ¿En mitad? No. ¿Aquí trabaja? ¿Cómo? En la pantalla. ¿Aquí se alcanza a ver, no, chicos? No. Es que el toñidito de abajo se fue. No está. Ya se lo robaron. Híjole. Para atorar la... ¿Sí lo encontraste? Y los que tienen la hoja A4, pues nada más tienen esta, esta parte, ¿verdad? Van a hacer dos hojas. Aquí el isométrico. Vamos a hacer aquí el isométrico. Y acá vamos a hacer la montea. Bueno, entonces van a empezar a trabajar con el isométrico. Aquí tienen... Son... El isométrico aquí está. Son cuatro módulos, ¿sí? Están a diferente altura. Tiene 60 por 60 y también tiene 60 de altura. ¿Sí? ¿Se dice todo tocado? Sí. ¿Y no se atoró? A ver. Ya no tiene... No tiene el tornillo. El otro día me lo encontré ahí tirado y lo recogí y lo puse. Déjame ver si acá hay un tornillo. A ver. Van a pegar su hoja. ¿Sí? No la peguen muy a la orilla, más o menos que les... ¿Y si está alineada a la... A la... Arréglate. Ok. Ajá. Entonces van a pegar su hoja. ¿Ya la dividiste? Dieciséis y trazas tú. Este está muy sucio. No. Son tres quintos y dos quintos. Vean, muchachos, les expliqué que van a dividir su hoja, ¿sí? Y van a tener tres quintos y dos quintos. Los tres quintos lo vamos a utilizar para la montea y los dos quintos para el isométrico. Son veinticuatro. Pues dividiste, ajá. Tres por ocho, veinticuatro, sí. ¿Qué pasó? Podemos tomar foto. A la... Ay. Ajá. A ver si se ve. A ver. ¿Me pega la hoja, por favor? Quiero ver hojas pegadas. Aquí, con esta hoja te van a faltar datos. Tienes que anexarle. No. ¿No? No, porque te mancha, te va a manchar la hoja. Te falta el nombre de la escuela, el número de lámina, acá está, fecha, grupo. ¿Número de lista? No, no les he dado número de lista. Creo que ahora... No, todavía me anexaron dos, eran cincuenta ya. Este, la imprimí, ya son cincuenta y dos. Espero que hasta ahí ya dejen de mover la... Ya, ya, ya ven, claro. Bueno, entonces aquí les explicaba. Tienen su hoja a tres, la dividen en quintos. De este lado van a tener tres quintos y de este dos quintos. Mide cuarenta entre cinco ocho. Entonces, les quedan tres por veinticuatro aquí y dieciséis acá. Sí, con una línea muy tenue, con cuatro H, la dividen. Y ahora, primero van a hacer el isométrico. Entonces, vamos a dejar aproximadamente unos cinco centímetros aquí. Y en medio van a empezar a trazar su isométrico. Acuérdense, este es a treinta grados. Sí, el isométrico va del lado derecho. De aquí a acá aproximadamente son cinco centímetros. Y centrado en esos diez, en esos dieciséis centímetros. Entonces, este está del margen arriba, son cinco. Y del margen derecho a este punto son ocho centímetros. Y empiezan a trazar su isométrico. Voy a pasar a revisar y quiero ver las hojas pegadas. ¿Sí? Su regla T, veo que no traen su… Ese es para bien de ustedes, que trabajen más rápido. No, no tanto, mira. Acuérdatele, exprésame tu masking. No, así no se pega. Nada más vas a poner en las esquinitas. ¿Sí? Este, si tú te fijas, tiene mucho. Entonces, hay que ir por leerlo aquí. Ah, pues esos mismos, si quieres. Entonces, ya aquí la vas a… Así. Acuérdense, jóvenes, que le… Por ejemplo, aquí van a pegar su… Van a poner su masking en estas esquinitas. ¿Sí? Van a poner su masking aquí. ¿Sí? ¿Sí? Así van a pegar su hoja. Pon, si traen regla T, aquí está el restirador. ¿Sí? Aquí está el restirador. Van a dejar aproximadamente de la orilla del restirador, 10 centímetros de abajo hacia arriba. Y también de este lado. Dejan 10 centímetros para pegar su hojita, ya sea a 3 o a 4. Para pegar su hoja y que esté alineada, ponen su… Ubican su regla T en el… En el restirador y la alinean con el margen o con donde termine el cuadro, para que quede derecha. Y ya los que traen… Los que tienen este hoja 4, pues tienen su hojita 4. ¿Cómo? No, tú me diste de aquí a acá. ¿Sí? Tienes 40 y te dije que lo vas a dividir en quintos. 40 lo dividí entre… De aquí tienes 8, son 2 quintos. 2 por 8, 16. Y te vas a ir a la mitad, aquí 8. Y una altura de 5 y empiezas a hacer tu isométrico. Los que tienen hoja 4, también buscan el centro y más o menos dejan 5 centímetros o 6 aquí y empiezan a hacer su isométrico. Ahorita vamos a… 2 de… Chicos, aprovecho este pequeño momento para comentarles en general… No lo pongas tan a la orilla, porque no lo pongas tan a la orilla, porque no lo pongas tan a la orilla, porque se te maltrata. Así dejalo, pero ya la próxima… Tienes que fijarte muy bien que sí quede esto. Sí, sí. Híjole, dale… Híjole, dale… Mira, está muy mal, te vas a estillar… Pásame aquí, o a ver si tienes… ¿Concrito porro? No, no… Este… Pues una laquita, o no sé, un spray… Sí, vamos a ver… Siempre fíjate… Siempre fíjate… Que te… Que te… Que te quede… Haces un poquito para acá… La próxima vez… ¿Aquí cuánto dejaste? Cinco… ¿Cinco? Ok… Aunque sea carne… Pero entregala… Un poquito chueco… Ajá… ¿Cómo vamos? A ver si sí está bien… Esta… Está muy arriba… Chicos… Porque mira… Aquí… Y mira acá… Ya se pasa… Chicos de virtual… ¿Tienen alguna duda? Diles que les voy a revisar al final… Lo que hicieron… ¿Cuál tiene dudas? Ok… ¿No está chico? Es que no sé… Chicos de virtual… Una vez… Está muy sucia… Hay que… Está un poco… Está un poco sucia… ¿Eh? No… Ahí está… Alineada… Sí… Un poquito… Un poquito… Un poquito… Luego no te va a cerrar… Tu isométrico… Ajá… Ajá… ¿Sí? ¿Ya pasé contigo o no? No… Voy… Permíteme… A ver si está… Entonces… ¿No lo hago en el poder? No, ya lo hago en el poder… Aquí… ¿Ya identificas las vistas? Ya… ¿Sí? Ah, bueno… Entonces… Ahorita lo vamos a… ¿Cuánto es? ¿Eh? ¿Igual son seis? ¿Seis por seis? Sí… Cinco… Seis… 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 ¿Ya? Ya… Ajá… Para obtener esta división… ¿Para qué te sirve esta división? Para encontrar el lado derecho… ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que lo tengo así… Ya empieza a ser tu… ¿Aquí? ¿Cuánto te dice? ¿Cuánto la trabajamos? Quince… Subes quince… ¿Y cuánto vas a traer para acá? Treinta… ¿Sí? ¿Tú tienes esta división en tu boca? Ok… ¿Sí? Así vete… O aquí… Ya tienes los sesenta… Te dice que subes… Aquí… Treinta… Tres centímetros… Ajá… ¿Sí? ¿Cómo vamos? ¿Bien? Ok… Sí… ¿Sí? ¿Ya? Ajá… Sí… Aquí si quieres, ya no hagas tu cubo envolvente… Ya te puedes deshacer de él… Ah… Sí… ¿O todavía lo necesitas? ¿Sí? ¿Sí? Sí… Entonces, aquí son treinta… Ok… Ajá… Aquí son quince… y luego te vienes treinta y luego subes quince y ya lo cierras con la de treinta si vamos bien ok seis centímetros en total aquí esta si baja esta línea así si, si podemos ah ok ¿lo vamos a reducir igual que la otra vez? igual que la clase pasada ¿a reducir? no, aquí ya lo vamos a hacer uno es a uno aquí es escala uno es a uno acotación milímetros pones la fecha pimentel-pérez y aquí este sistema americano ok entonces puro sistema americano se va a manejar hoy ok gracias si va bien a ver y si está derecho tu otra escuadra ahí está por sesenta si tres van a a dividirlo en quintos ¿sí? para el isométrico dos quintos y para la montea tres quintos no nos ayudan los quises no pintan bien perdón no nos ayudan los quises no pintan bien también creo que me tengo que ir a dibujar allá ¿verdad? frontal estamos vamos a ver la lateral derecha ¿qué sistema es? americano ¿sí? entonces vamos a ver nuestra nuestra vista frontal lateral derecha y superior acuérdense que está la la frontal aquí y aquí está la superior y va a desdoblar así para que lo veamos en un solo plano ya que hagan su la mayoría va como a la mitad del isométrico ¿verdad? bueno ya terminó sí también allá también acá ya lo terminaron vamos a empezar a trazar nuestra montea ¿sí? los ahora es del lado izquierdo donde va a ir la montea acuérdense para poner el nombre del sistema va a estar centrado y van a dejar unos dos centímetros ¿sí? van a dejar unos dos centímetros y van a poner líneas guía líneas guía con cuatro H muy tenues para poner sistema americano y aquí va a medir esto acuérdense eso no lo anotan en su hojita pero yo para que se acuerden de seis a ocho centímetros milímetros milímetros el tamaño de letra ¿sí? entonces aquí vamos vamos a escribir sistema Gracias. 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 Recuerden. Gracias. 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 Tienen los tres por ocho veinticuatro, ¿verdad? Del lado izquierdo. Entonces, en el centro vamos a poner la... Gracias. 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 ¿Qué es el título hacia abajo? ¿Del margen aproximadamente de 2 centímetros, 1,5 a 2 centímetros para hacer? ¿Sí? ¿Qué me decías? Para la montea. Para la montea. ¿El título hacia la montrea, cuánto es? Deja como... Es que aquí voy a rotular, déjame poner la medida. Aquí voy a dejar de un, aquí dejé dos, ¿sí? Aquí voy a dejar uno y medio para hacer mis líneas guía para rotular el nombre de la vista. Pues deja como uno y medio para empezar a trazar esta. Ustedes le pueden dejar nada más las líneas guía y empezar a trabajar las vistas, ¿sí? Aquí, ¿qué vista va? La superior, ¿verdad? Y acá va la frontal. Por lo general, siempre empezamos a trabajar por la vista frontal porque es la que más datos nos aporta para trabajar nuestras vistas. Entonces, vamos a trabajar la vista frontal que sería aquí. ¿Cuánto tiene mi vista frontal? 60 por 60, ¿verdad? Entonces, voy a medir 60 por 60. Voy a hacer el cuadrito para donde ocupa mi vista frontal. Y ahora, ¿verdad? Gracias. 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 Yo aquí ya hice mi cuadrito para hacer la vista frontal, que ya acá en mi isométrico vi que mide 60 por 60. Aquí marque 60 por 60. Y ya tengo el espacio para dibujarla. Este cuadrito lo van a trazar con 4H. Aquí voy a realizar mi vista. ¿En dónde va? Aquí va mi vista superior. ¿Cuánto va a medir mi vista superior? También va a medir 60 por 60. Gracias. 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 Gracias, gracias. ...y ya tengo también mi cuadro para hacer la vista superior. A ver, vean en su montea, ¿a dónde va a ir mi línea a cuarenta y cinco? ¿O acá? ¿Van en su montea que tienen de acordeón? ¿Abajo? ¿Sí? A ver, vean su apunte. Bueno, con la escuadra de cuarenta y cinco voy a marcar la línea de inglete, ¿sí? ¿Sí? Entonces, del centro, marco mi línea de inglete del centro de la montea con cuatro, con HB. Marco mi línea de inglete, ¿sí? ¿Sí? A cuarenta y cinco grados. De ahí yo puedo, yo debo de sacar una línea de proyección que me la va a cortar la línea de inglete. Aquí yo ya medí seis por seis, que es en donde voy a hacer mi vista superior, ¿sí? Esta también mide seis por seis, ya está preparado el cuadro. Y aquí yo saco con cuatro H una línea de proyección que me va a terminar en la línea de cuarenta y cinco. Ahí está. Y también acá donde termina mi vista frontal, voy a sacar una línea de proyección. Y aquí en donde me corta la línea de cuarenta y cinco con la línea de proyección, de donde empieza mi vista superior, bajo una línea vertical. Sí, hasta que, hasta donde me corte la línea que saqué de proyección de mi vista frontal. Y ya tengo el cuadrito, ya sin medir, me dio el cuadro para mi vista lateral derecha, ¿sí? Lo repito. Marco mi línea de inglete o a cuarenta y cinco grados. Aquí le voy a poner, pero ustedes no le pongan. Va a cuarenta y cinco grados. Sí, saco una línea de proyección de donde empieza mi vista superior hasta la línea de cuarenta y cinco. Ahí la dejo y luego la bajo vertical con cuatro H. Y en donde termina mi vista frontal, también lo saco. ¿No, porque el isométrico va a ir acortado? Sí. ¿Sí? ¿O cómo decide esto? Porque también pueden poner en el cuadro de datos, ponen escala uno es a uno, acotación milímetros, y ya ustedes lo tienen que medir. No, no lo acoten. El de hoy no lo vamos a acotar. El de hoy no lo vamos a acotar. El isométrico. El isométrico no se acota. Si ya lo acotaron, déjenlo, porque si no se les. Se les ensucia su dibujo. ¿Qué pasó? Ajá. Sí. La monté. ¿Qué pasó? ¿La monté? La monté. ¿Qué medida tengo que dejar para que quede el camino? Tú vas a dejar aquí dos centímetros, haces tus líneas guía para rotularlo. Luego dejas uno y medio y ya empiezas a trazarte. ¿Y de abajo igual de dos centímetros? No. ¿No? Aquí más o menos que salgo. Dos, tres, cuatro. Deja unos en el centro, deja unos seis y trazas la vertical hasta aquí. Con cuatro haches, si te sobra o te falta, lo anexas. Ok. Ajá. Con cuatro haches. ¿Cuántos mil metros? Tres. ¿Tres mil metros? Pero no lo acotes. Así déjalo. Es que lo estaba acotando. Ajá, porque ya le, ya aquí vas a dar tú tus datos. Pero si quieres, ajá, acótalo. Los que lo, los que sí decidieron acotarlo, la altura del número es de tres milímetros, ¿sí? ¿Sí? Sí, es el americano. Entonces, aquí ya tengo los cuadros para trazar mi vista. Pero esta sí debe de ir acotada, estas vistas sí deben de ir acotadas. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ya vi que varios ya terminaron el isométrico y ya van a empezar a hacer sus, este, voy. va en medio esta línea vertical más o menos dejan 6 centímetros para empezarla a trazar no, de arriba ay, no me acordaba bueno, sí, ya déjame dar la vuelta a ver si no lo saqué ¿en las vistas de cuánto debe ser? ¿tiene que ser toda la hoja o...? sí, tienes que pegar otra hoja tú, lo que ya les hice al principio vas a dejar entre 5 y 6 en medio y trazas más o menos de 17 con 4H trázalo porque después aquí este dale más calidad ya en otra hoja ¿qué pasó? ¿de estas medidas? 8, 8 y 8 no, 1, un centímetro ah, sí, 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 pero de las líneas estas que van acá ¿qué? de 8 centímetros ¿está bien? ¿o de cuántos centímetros tiene que ser? pues sí, más o menos de 8 ¿y de aquí para las otras líneas se deja un centímetro? también, un centímetro esta va con HB y esta es con 4H 4H ok, gracias ¿cuánto dejaste? ¿cuánto mide? de aquí a acá 12 y 12 12 de cada para hacerlo más 6, 7, 8, 9, 10 o sea, sí sí, sí, te queda y vas a acotar se va a acotar ah, ok entonces se va a poner así a medio centímetro no, a 8 a 8 milímetros acuerda sí, sí, aquí ajá tienes aquí 24 vete al centro 12 entonces del centro vas a marcar te dije ya cuánto dejaste 5 o 6 centímetros y trazas tu línea de más o menos de son 6, 7, 8 y 6, 14 14 más o menos 15 15 que mido aquí yo ya tengo los cuadros para hacer mis vistas voy a pasar a que me dibujen la vista frontal quien quiere pasar a dibujar la vista frontal esta es mi vista frontal ¿verdad? este punto sería este punto de aquí sí este punto de aquí aquí va a empezar mi vista frontal atrasado este aquí es este punto de aquí ¿sí? ¿cuánto tengo? ¿quién es? yo me ¿cuánto mide 60 ¿verdad? entonces voy a poner esa esa línea de 60 con HB esta bueno aquí esta esta dejé de 5 a 6 centímetros y empecé a trazar esta que mide aproximadamente de 15 a 16 centímetros y a la mitad trazo la horizontal ¿sí? ya que tengo esa voy a dejar esta es con HB esta que hice aquí es con HB y esta también ahora voy a trazar con un centímetro a la derecha y un centímetro a la izquierda mis líneas con 4H y también en el horizontal un centímetro para arriba y un centímetro para abajo ya la clase pasada vimos esas medidas ¿cuáles costados? ¿aquí? ¿de este? ¿acá? es que en la vista todavía no te puedo decir bueno yo ya lo hice hace rato lo expliqué pero ahorita que haga la vista sería lo que mide esta vista ¿sí? esto de aquí es eso que está señalando el maestro aquí yo ya marqué entonces que dice que es 60 ¿sí? ahora voy a hacer una línea la que la vertical mide 45 ¿sí? esa mide 45 la voy a trazar aquí en vertical no es que le estoy haciendo a escala acá estoy haciendo mis cuentas 22 mido son 45 y trazo mi vertical señaló el maestro y de 45 luego voy a hacer esta línea esa línea esa línea ¿que cuánto mide? esta aquí me lo está diciendo 30 ¿verdad? ¿verdad? entra ¿verdad? ¿verdad? no nada mide 30 tracé esa después voy a trazar este cuadrito que estamos viendo porque yo veo en la frontal esta parte esta parte y esta parte ¿verdad? voy a bajar voy a hacer esta ¿qué mide esa? no, 30 ¿verdad? sí, se la me quedó no 15. 30. Y ahora voy a hacer esta, esta que está señalando el maestro, que también mide treinta. Luego aquí en la frontal veo que está este cuadrito que mide treinta por treinta, ¿verdad? Todo ese cuadrito mide treinta por treinta. No, treinta por quince, ¿sí? Treinta, está aquí la medida, viene, esto mide treinta y esta mide quince. Entonces subo quince aquí. Y... 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 Y este cuadrito que acabo de dibujar, más bien rectángulo, es este de aquí. Este que marcó aquí el maestro. Este de aquí. Y acá yo ya no tengo nada. Entonces aquí ya no voy a dibujar nada. Pero aquí en la frontal me falta dibujar este cuadro, que es de treinta por quince. ¿Sí? ¿Sí? Entonces aquí ya tengo marcado los treinta y ya nada más subo aquí quince. Y así me queda ya mi vista frontal. ¿Sí? ¿Sí? Aquí ya está mi vista frontal. Ajá. Ahora voy a hacer la vista superior. Si yo tengo aquí mi vista frontal y aquí está mi vista superior, voy a desdoblar. ¿Sí? Y todo lo que corresponda a la vista superior va a tener. Entonces, para ver y para que sea con mayor facilidad, voy a sacar vistas de proyección con cuatro H. ¿Sí? Esta corresponde a esta. Aquí también voy a tener... Entonces saco mi línea de proyección. ¿Sí? Lo que tengo en la frontal con cuatro H lo saco. ¿Sí? Y voy a hacer aquí... Voy a ver este cuadro, este cuadro, este cuadro y este. Entonces voy a hacer a ver un cuadro de tres por tres, un cuadro de tres por tres, un cuadro de tres por tres y un cuadro de tres por tres. Entonces, aquí ya subí esta línea de proyección. Déjenme marcarla con HB. ¿Sí? Y ahora este también a la mitad. me gusta. me gusta... Gracias. 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 Este de aquí es el uno, que sería este. Este de aquí es el dos, que sería este. Y este de aquí, tres y cuatro. Tres y cuatro. Yo les decía que para facilitar más el trabajo hay que sacar líneas de proyección a la línea de cuarenta y cinco. Aquí ya la saqué. Voy a sacar esta línea de este, a la línea de cuarenta y cinco. Esta sería una línea de proyección. Y la bajo también. Y ahora yo voy a trazar también acá de estas, de la frontal, saco mis líneas de proyección. Si yo saco todas las líneas de proyección, sí, saqué las de la vista superior a la de cuarenta y cinco y la bajo. Y ahora las de la vista frontal las voy a sacar en horizontal. Y estas me van a dar la vista lateral derecha. Ya sin estarla haciendo, ya nada más observo cómo está, que va a ser esta parte de aquí y esta. Es mi vista lateral derecha. ¿Sí? Y la voy a trazar. Gracias. 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 Y ya tengo aquí reticulada mi vista lateral derecha, ya nada más le voy a dar calidad de cómo se ve en mi isométrico. ¿Sí? Entonces, trazo que se ve esta parte de aquí, ¿sí? Que fue esta línea de aquí, esta línea de aquí. Luego, subo treinta. Subo treinta. Después, voy a tener esta línea de treinta. Baja quince. Y luego treinta. Aquí está. Aquí está. Mide treinta. Hice esta de aquí. Esta de aquí, ¿sí? Que es esta de acá. Luego, ¿cuánto va a bajar? Quince. Baja quince. Esta que acabo de hacer es esta de aquí. ¿Sí? Estoy trazando la lateral derecha. Ya hice esta. Luego, voy a bajar una vertical que mide treinta. Y ya tengo mi vista lateral derecha, ¿sí? Ya tengo mi vista lateral derecha. Ya tengo mis tres vistas. ¿Sí? Si yo las observo aquí, la frontal, ¿cómo se ve? Es esto, esto y esto. Acá lo tengo. Es esta como L, el rectángulo y esta. La superior, cuatro cuadros. Y ahora la lateral derecha, que es esto, que es como una S y esta como una L. Aquí está. ¿Sí? Como una S y una L. Y ya tengo mis tres vistas de mi sistema americano. Tengo que acotar, ¿sí? Tengo que acotar. Ya todos, este, vieron el… Ya puedo quitar el isométrico. Ya todos terminaron el isométrico. ¿Ya? Bueno. Ajá, voy a mostrar ya la montea. Ajá, voy a mostrar ya la montea. Fíjese de acá. ¿La montea dónde está? Al lado. Ajá. Así les debe de quedar, jóvenes, la montea ya hecha. ¿Sí? Así les debe de quedar. Ahora vamos a acotar. ¿Sí? Tenemos que acotar. ¿Sí? ¿Sí se acuerdan del cómo se acota? ¿Sí? Les dije que revisaran del contorno de la figura. Debo de sacar primero mis líneas de referencia con 4H. Aquí en la línea, en la vista anterior, saco mis líneas de referencia que van a medir 11 milímetros. Luego de esos 11 milímetros, yo voy a medir 8 centímetros y trazo mi línea de acotación. Con 2H, acuérdense, la línea de acotación. Aquí sale la línea de referencia 3 milímetros. Sí. Pero como voy a acotar aquí esta parte, entonces subo una línea de referencia aquí. Pongo mis puntas de flecha. Acá. 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 También acá voy a sacar mis líneas de referencia. Y trazo mi línea de acotación. A ocho milímetros con dos H. Y pongo mis puntas de flecha. Acuérdense, una abertura de treinta grados, quince para un lado y quince para el otro. Y una longitud, es con el lápiz HB. También en la vista frontal, la voy a acotar. Saco mis líneas de referencia. Lápiz cuatro H. Lápiz cuatro H. Gracias por ver el video 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 Acuérdense son 8 milímetros del contorno de la figura a la línea de acotación Voy a medir yo Me van a medir con el escalímetro Que sean los 8 milímetros Así es que midan los 8 milímetros para acotar Aquí ya voy a acotar como es una figura muy sencilla Como es una figura muy sencilla la vista lateral derecha no se acota Porque ya con lo que me da con las medidas que me da la vista superior y la frontal Puedo yo este trabajar misométrico Me la dio autocad pero está mal, es arriba, acuérdense Número de acotación en las verticales va a la izquierda, sí, los números tienen que ser de 3 milímetros La 5 milímetros La 5 La 5 milímetros La 5 milímetros La 5 milímetros La 5 milímetros Gracias por ver el video. 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 ¿En dónde me veo? ¿Aquí me veo? Bueno, aquí está su calavera. Vamos a ver qué abertura nos da 3 milímetros, ¿sí? La primera es, esta de aquí nos da 3 milímetros. Esta de aquí, esta es la que nos da 3 milímetros, esa la pueden ustedes poner para acotar aquí. Sí, 3 milímetros, son 4, ¿verdad? El nombre de las vistas, los números son de 3, es con esta, ¿sí? Los números es con esta, y el nombre de las vistas es con esta grande. ¿Sí? Para que no estén trazando sus líneas guía, con la calavera lo hacen. Los números, con esta de aquí, con esta de aquí, ¿sí? Con esta, y el nombre de las vistas con esta. Nada más tengan cuidado, no arrastren el lápiz, porque ahorita que estoy sintiendo está muy filosa. Ya, entonces va la punta, el grafito, lo va a tallar y cae el polvo en su… Ya. ¿Ya? Ok. Entonces, ahorita, ustedes utilizan su calavera para poner los números y ya no tienen que hacer los números con esta y la nombre de vistas con esta. Si tú, mídelo y te dan las medidas. Entonces, voy a poner mis líneas guía. Ahora, ustedes ponen su calaverita. Aquí voy a poner 30. ¿Sí? 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 siempre acotaciones número de acotación en horizontal va arriba de la línea de acotación ¿sí? también este es horizontal no va recargado el número en la línea de acotación también en las verticales en la línea de acotación 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 aquí está quince, 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 quince y quince y hay que sacar una cota general y hay que sacar una cota general entonces de la línea de acotación dejo otros ocho y hago una cota general o acotación acuérdense que les dije que se llama cota en la línea de acotación en la línea de acotación en la línea de acotación y que se llama cota general en la línea de acotación cota general en la línea de acotación y que se llama cota general en la línea de acotación y que se llama cota general de acotación aquí está y Entonces, aquí puse una acotación general que sumando los tres quince que hay me da un resultado de sesenta, ¿verdad? Quince, quince, treinta, cuarenta y cinco, sesenta. Y aquí están, ¿sí? Ahora, ya que lo tengo acotado, voy a poner los nombres de las vistas, ¿sí? Eso les dije que va de cuatro milímetros, ¿verdad? Entonces, hago mis líneas guía. Gracias. Gracias. Sistema americano. Sistema americano. Gracias. 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 ¿De aquí para acotar son once? No, no. La línea de referencia es once, del contorno de la figura a la línea de acotación ocho, para que aquí... en 3 de aquí a ésta van 8 aquí también va a 8 y la línea de referencia que es esta es la que mide 11 la larga vamos a corregir esta ya está bien esta línea va acá y las puntas de flecha tienen una plantilla ellos van a fin a partir de esta si tiene 3 milímetros de aquí a ésta de aquí a ésta de aquí a ésta que no alcanzo bueno aquí van a poner sistema americano pura mayúscula va de había dicho de 6 entre 6 y 8 milímetros ya está aquí dibujado y acá también en autocad si acuérdense esta amarilla esta azul va con hb las delgadas que es a un centímetro a la derecha y una a la izquierda con 4 h también está un centímetro para arriba y un centímetro para abajo 4 h bueno aquí están azules mira la derecha la derecha si la derecha lo marcaba y lo cortaba para que se quedara con la derecha esta apertura que se quedara con la derecha y la derecha y la derecha y la derecha acuérdense acuérdense aquí la línea de referencia es ésta la que sale del contorno de la figura y aquí mide 11 pero la línea de acotación va del contorno de la figura 8 milímetros es ésta ¿sí? ¿cómo? a ver había al ambiente tío así que eran 8 y 8 ajá sí 8 y aquí como vas a poner otra acotación otros 8 ajá y aquí ya están tus líneas ¿tienes la plantilla? sí esta no la pegues al al súbela un milímetro que no vaya recargada en el que se ve en la línea de acotación ¿sí? sí ¿dudas? ¿no? 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 ahí están los virtuales? sí ¡ay! ¡búrme! te estoy esperando ahí se está marcado aquí está ¿eh? 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 y ahora con el sistema vamos a pasar la lista vamos a pasar la lista ajá ¿alcalá? 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 ¿no está? ¿sí? ¿baltazar ¿baltazar gonzález? se quedó una duda en el chat chicos ¿a qué altura son las eh las acotaciones? ¿a qué altura se rotura? primero la rotulación del nombre del sistema ¿este lleva algún nombre o trabajo? sí aquí isométrico también de este mismo aquí dejas como uno y medio o dos y le pones isométrico ajá ¿verdad? ya te quedó ajá ok igual ya le puse mi nombre ajá ¿cuál es el número? cinco ajá ya la sub le sacas y se la mandas por Edmodo ajá ¿alguien terminó? ¿quién? de esta base hacia arriba o de esta base hacia la izquierda o de esta base hacia abajo voy a encontrar la línea de acotación a ver te la firmo ¿quién más terminó? ¿quién más terminó? ay se me sacó pero la tienes que rotular ¿eh? te faltaron las puntas de flecha estas ve las puse al mismo nivel ajá esta va arriba esta va a la izquierda si la corriges para que la firmes te pongo una C de corregir es que no está rotulada cuando la rotules me la das aquí cinco ¿eh? sí también me la da tienes que rotular no tenía bien para medir entonces casi todo lo hice no es que así no me trabajar esta no esta a cuatro está muy grande corríjela te la firmo no se te olvide sacar tus líneas de referencia ¿eh? ¿quién más la termina? ok ¿quién más? a ver no te falta acá el título no no las tienen que subir a Edmodo a Edmodo ajá te falta el título ¿eh? sí más la termina ah aquí está mal esto va pegado aquí ¿sí? tu lápiz sí esto también hay que subirlo esto te voy a poner lo tienes que pegar acá también este lo tienes que pegar acá sí así está mal ajá corregir te voy a poner una sede ajá te faltó el título cinco ¿eh? cinco ¿eh? es la lámina cinco aquí te falta el título acá no se corta acá no se rotula nada aquí te falta aquí ya no ya no ya no acotes quitas esto de aquí ajá estos son de tres ahí sí las 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 las